Buscando ahora a R-Truth. Ya no sé ni cuántas veces ha sido su campeón 24-7. Y aquí tenemos a una pareja que ya lleva largo rato. Siendo los campeones, el buen equipo de Raw, lluvia de gozos rojos. Con su estilo refrescante. Aquí tenemos a los titulares, Montez Ford y Angelo Dawkins. Y me encantó como... They are the Raw Tag Team Champions. Montez Ford y Angelo Dawkins, The Stringing Rockins. Me encantó, a tu hijo que tenía demasiados gastos. Ángel Garza porque se la pasaba regalándole rosas a cuando la mujer veía. Y luego se rompía a propósito los pantalones en cada lucha. Eso es mucho gasto. El dúo del humo. Los sueños del humo. Viene una celebración en casa. Gracias familia por participar. Y aquí viene el hombre que dice tranquilo, pero tiene la cara como que siempre está chupando un limón. Todo le huele mal. Todo le llega de Andrade. Bueno, esas son las palabras de Angelo Dawkins y Montez Ford. Acompañados a Salina Vega, el equipo de Angel Garza y a Andrade. Y parece que David Gornet está acompañando acá, está aquí en ruta hacia el ring. No me interesa lo que digan ustedes allá, fanáticos. No los oigo ni los quiero oír. Parecía expresar con sus gestos Andrade. Me sigo acordando de ese repote de Angelo Dawkins. Muy buena onda. Selena Vega abriéndole las cuerdas a Andrade. Angel Garza. ¡Wow! Sus abdominales impresionando a la señorita Burnett. Invitado especial, Demi, se sienta ahí en primera fila. Tiene la mejor silla, el mejor asiento en casa. En la casa de WWE WWE. Se quedaron cortos cuando intentaron conquistar los campeonatos de pareja en SummerSlam. Y aquí van al ataque rápidamente Andrade Garza. ¡Wow! Viene el giro, lo trató a aplastar. Dawkins falla, recibe batada en la mandíbula. La patada también de Andrade. Otra patada para Montes Ford, cortecía de Garza. Y los dos, andada de Garza. Y no fuera de Angelo Dawkins. Ford con gancho. Para Garza. Trataba de mover a Garza, quiero decir. Había que siga a Andrade primero. Y ahora Andrade lo castiga, pero lo envían. Contra la esquina. Catapulta de bandera que no funciona. Patada para Andrade. A través de la escuadra. Patada también para Garza. Desde el alto, Montes no lo dejaron despegar. Antebrazo ahí arriba, cortecía de Andrade para él. Han venido muy, pero muy bien preparados. Andrade y Garza con mucha velocidad se están moviendo. Y ahora, ¡oh! Aprovecha Dawkins cuando están ocupados. Garza y Andrade. ¡Oh! Pero el pobre Montes Ford sufre. Andrade por poco le da la cara a Garza. Garza con el enganche. De la cuenta, dos a para Dawkins. Metida en acción Demi Burnett. Invitada especial de Ángel Garza. Presenciando la acción ahí. Muy cerca de las cuerdas. Dominado. ¡Oh! ¡Qué par de patadas se puso en la cara! Andrade, Ángelo Dawkins. Mientras lo cabalgaba Ángel Garza. Ya se sienten ganadores. La cobertura demasiado sobrado. Garza no enganche de piernas. Ni siquiera la cuenta no pasa de dos. Hay derecho a reclamar. Si no lo hizo bien. En el evento central de esta noche. El que gane va a enfrentar a Drew McIntyre por el título de WWE en Class of Champions. Keith Lee, Andy Orton y Sam Rawlings. ¡Wow! Ford nuevamente. Recibiendo duro castigo. Está haciendo. Martillo con presión a la muñeca. Y luego el impacto de Andrade. El castigo inicial. Lo estaba propinando Garza. ¡Miren eso! Tremenda palanca. Esto, amigos, es legal porque es una lucha tipo tornado. Todo es legal pero no se dio por vencido Dawkins. Ayudándose con las acuerdas. Estaba Andrade aplicándose a tremenda palanca al brazo de Dawkins. Y ahora, donde lo suelta Andrade, lo toma Garza. Recuerden. En ese tipo de combate no hace falta el relevo. ¡Wow! Se le convirtió en un objeto inamovible. Dawkins a Garza. Gira, conecta Garza en la mandíbula. Venía descendiendo Andrade. Lo engancha. Vaya suplex para Andrade. Lasco al cuello para Garza. Y otro. Repetición instantánea. Se agacha Dawkins. Viene. ¡Uh! ¡Qué estilo! ¡Qué super codazo! Y ahora el giro. Y aplazando Andrade en la esquina. Busca distancia. Se impulsa en el costado. Bulldozer para Andrade. Encima Dawkins. Se engancha. Cobertura. 1-2 al rescate. Compatados rasantes. Ángel Garza sufriendo. Selena Vega. ¡Vamos, Angel! Demi impresionada con la acción. Gran oportunidad aquí para Andrade y Garza. Los campeones en mal estado en ese momento le abran el compás a Dawkins. Lo están sentando en la esquina superior. Huelga. Cabeza abajo. Ahí viene. Impulsado. Garza patada al abdomen. ¿Ves? ¡Esto es lo que quiero! ¡Vamos! ¡Cállate ahí ahí! No se le encantó a Demi Burnett. Ya hemos visto esto antes. Es un ataque devastador. Doble piso tan salvaje al abdomen. Andrade encima cubriendo y canchándole la pierna. Dos. 1, 2 y... Aparece de la nada Montes. Intenta la cuenta en tres Garza. La cuenta en dos para Montes. Sube fratada. La quijada de Montes. Por derechazo para Garza cortecida. Aquí en su bloquea. La patada pero no. El tremendo codazo en la cara. Cortecida Andrade. Abarica la brisa a Montes. Gira a tiempo. Cae de pie como un gato. Hace que falla Andrade. ¡Viene! ¡Sensacional de azucadora! ¡Se eleva! ¡Uy! ¡En la nuca la patada para Andrade! ¡Está crecido Montes Ford! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? No, 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 no. No puede ser. No. No me gusta en nada esta situación. Garza como que sospecha algo y se lleva a Demi Burnett. Por lo menos Garza tiene su prioridad aquí. ¡Miren, miren, miren, miren eso! Ahí se los encapuchados. ¡A correr! ¡A correr a todo el mundo! ¡Ese es el grupo que se hace llamar Resribution! ¡Están rodeando el ring! Montes Ford, Angel, Dawkins y Andrade. Tienen que hacer lo posible por defenderse aquí. Pero son muchos enemigos. Y están rodeando a Celina Vega. Tienen que ir al ataque también Celina. Pero por mucho que sepan. Son demasiados. Dentro y fuera. Arriba acaba de estrellar el cuerpo de Celina contra la barrera. Andrade sufriendo ahí. Y O'Tina en la cuerda intermedia y más castigo. Le lleva él. Y a Dawkins y a Ford. Deli Thunderdome hace pocos instantes cuando Ontens Ford estaba emocionado en este encuentro entre equipos tipo Tornado. Comenzaba a parpadear la luz. Se sospechaba algo en el Garza. Se llevaba con él a su invitada David Burnett y luego aparecería el grupo llamado Retribution invadiendo el ring y también atacando fuera de él a Celina Vega. La mayoría en América se volvía a imponer. Causaban estragos nuevamente. Y a pesar de la gran cantidad de seguridad que se había preparado y que tenía montada doble doble esa noche. Acaban de salirse con la suya los miembros de Retribution aquí. Miren lo que le hicieron a Andrade también a Montes Ford y a Angelo Dawkins. El único que salió ileso de los que estaban en el ring fue Garza. Porque abandonó la zona a tiempo. Hasta la pobre Celina Vega recibió lo suyo. Y está iracuando Adam Pearce. Se suponía que hiciesen su trabajo. Vayan, háganlo. ¿Qué? Tengo que hacerlo yo todo. Mírenlos por, búsquenos por todas partes.